¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero Ay, yo, mi negrita Que yo va a comprar nueva cunita Que tendrá que hacer y también que acabe Yo, mi negrita Díselo, muñequi ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré Almas de la feca lejana llena mi cuerpo de candela No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás a la playa yo quiero ir a bailar Porque, omara, me invita a huarachar A la playa yo quiero ir a gozar Porque, omara, me invita a huarachar A la playa yo quiero ir a bailar Mi sangre entero Como, como, mostraré a huarachar Para, por Hello, Xi, mi negrita Bye 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 Gracias por ver el video.